A la comuna de Recoleta porque en Avenida La Paz se produjo un robo bastante millonario durante la jornada de hoy, cerca de las 6 de la mañana, claramente con un dato, según el dueño de este local que vende verduras, habrían llegado un grupo de delincuentes que decían ser de la peligrosa agrupación criminal del Tren de Aragua. Habrían intimidado dos de sus trabajadores y cuando él salió desde la bodega se encontró con esta situación en la cual estas personas estaban encañonadas y evidentemente tuvo que entregar toda la recaudación del fin de semana, más de 40 millones de pesos. Por eso él supone que era un dato, estos sujetos sabían que había gran cantidad de dinero en efectivo en ese lugar y que evidentemente intimidando a estas personas con esta frase de que eran del Tren de Aragua, una banda que es muy peligrosa y muy temida en Chile, iban a obtener su botín. Aún no se ha podido tener la certeza que efectivamente sean integrantes de esta agrupación. El Ministerio Público ha logrado desbaratar algunos brazos armados en el norte del país, pero no se sabe a ciencia cierta de otras investigaciones que puedan situar a esta peligrosa banda acá en nuestro país. Vamos a escuchar declaraciones de la víctima que da cuenta un poco de cómo fue este violento asalto cerca de las 6 de la mañana en la Vega Central que termina reportándole a estos delincuentes cerca de 40 millones de pesos. Como yo he escuchado otras cosas, gente, amigas de adentro que la han secuestrado, una señora, le han robado la plata también, la extorsionan, hacen sacar la plata. Yo aquí dije, la voy a hacer más fácil, más corta y no voy a correr riesgo de que me maten o venga un balazo. También, obviamente, la familia, pero el tema fue rápido. Entonces, al entregar la plata rápido, ellos se van rápido. Los llevan encañonados a los dos y ahí me agarraron a mí. Y insistiendo en la plata, de principio, en la plata que aquí en la Vega se corre esta plata, todos los días se vende de alto contado, y me llevaron al segundo piso, yo los llevé, digamos, estaba la caja de fondo ahí, y abrí la caja de fondo y llegaron la plata. No hice mayor esfuerzo por no entregarla. Cuando iban por ahí, entreganos la plata porque somos del tren de Aragua y podemos matar a Raulito, que es mi hijo. ¿Qué es el tren de Aragua? De que éstas no se resistan al robo. Puede ser una de las teorías. Va a haber que investigar. Carabineros ya están analizando cámaras de seguridad del sector para ver en qué vehículo escaparon estos sujetos y con qué dirección. Vamos a escuchar las declaraciones de la policía que dan cuenta de cómo se realizó este violento y millonario robo ahí en el sector de la Vega Central. En el lugar de los estacionamientos, él se baja y se percata de que cinco individuos a rostro descubierto y premonidos con armamentos de fuego lo intimidan y le solicitan que haga entrega de la totalidad del dinero que mantenía en su poder, amenazándolo con que si no realizaba esta situación matarían a uno de sus hijos y que identificándose además como personas que son del tren de Aragua. Ingresan al local, abren la caja fuerte, retiran la totalidad del dinero, les sustraen su teléfono celular y se dan a la fuga. Bueno, vamos a ver si esta investigación, Pate Humberto, realmente puede ratificar o descartar el hecho de que estos delincuentes sean de la peligrosa agrupación denominada el Tren de Aragua, una agrupación dedicada al crimen organizado que llegó desde Venezuela a nuestro país y que realiza delitos realmente violentos. Bueno, es de esperar que se pueda aclarar este hecho y poder detener a estas personas. En cuanto a los autores del otro crimen, de la encerrona, aún no hay pista, la policía está detrás de ellos, puede que con el levantamiento de huellas del vehículo de la víctima se pueda identificar alguno de estos violentos delincuentes. Claro, vamos a seguir pendiente por supuesto de los dos casos, de las dos investigaciones. Max Frick, muchas gracias por la información, buenas tardes.